Son las 7 de la mañana y el sol despunta en el horizonte. Alumnos, profesores y pastores madrugan para proseguir la marcha. Es el noveno día de una trasumancia que como cada año comienza en Teruel y concluye en Jaén. A su paso por la provincia de Cuenca, los encargados del ganado retiran temprano el pastor eléctrico para que las ovejas continúen el camino. Son los alumnos de cuarto y de quinto de veterinaria los que acompañan desde hace 5 años a los pastores de Guadalabiar en su trasumancia hacia el sur de España. 450 kilómetros de vereda en los que universitarios y pastores comparten experiencias. El rebaño se expande para aprovechar los pastos del camino. 3.000 ovejas merinas de los montes universales que acaban de abandonar la serranía de Cuenca para abordar esta zona de Monte Bajo. A una media de 20 kilómetros al día, los pastores marcan el ritmo de los animales. Ismael es normalmente el encargado de encabezar el rebaño.